Hola, hola, hola gente hermosa del canal Cocinando con Jessica Rodríguez. Aquí estamos haciendo un videíto de este lugar donde vivimos. Pues tenemos una vista espectacular al otro lado, Cuscatanzingo. Y este video es más que todo para pedir su opinión sobre el trabajo que estamos realizando en casa de los Pitufines, en casa de Ruth. Pues necesitamos ahí ver su apoyo, si les está pareciendo el trabajo, cómo va, si lo ven bien, si lo ven mal. Que opinen y pregunten y pues les vamos a responder el día de mañana. Ahí estamos, gente. Ahí estamos, necesitamos que su apoyo. Aquí estamos, miren, nos vamos a subir un poquito más arriba. Estamos viendo el panorama. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos. Ojalá que les guste el trabajo que estamos realizando. Y ya saben, para cualquier cosita de trabajo, ahí estamos, ahí estamos a la orden. Sí, gente, sí, gente. Ahí estamos, ahí estamos. Se me fue mi perrito. Kratos, venga. Solo le hablo una vez. Venga, venga. Ahí viene. Adentro. Le gusta jugar con ese otro chuchito desde aquí de la calle, en el pasaje, duerme. Estamos, gente, ahí estamos. Esperamos sus opiniones mañana. Esperamos que les esté gustando el trabajito, gente. Gracias.